Ahora nunca Está en la lucha Está en la lucha Está en la lucha Está en la lucha Mis ojos hoy reflejan La estrella que intentó alcanzar Todo el futuro con el tiempo Se ha borrado y no voy a mentirme Nunca más El viento nos tira La dirección a tomar Una misión que es real Para salvar la verdad Todo el mundo me trecionó Pero tu mano a mí me salvó Todo me trecionará No es así, solo sale a brillar Más de cien veces, miles de veces Juro que nunca mi fe voy a darles Es una prueba de mi existencia Nunca me voy a ser Voy a ser, yeah En este mundo tan deformado Voy a dejar realidad en silencio Más de cien veces, miles de veces En este mundo tan deformado Ahora nunca Está en la lucha Está en la lucha Está en la lucha Está en la lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!